Esperemos día a día, hora a hora, y esperemos ver la evolución de todo esto dentro de la situación crítica, dentro de la situación crítica de... Doctor, ahora usted señaló que estaban las manos de Dios, y que él quiere vivir pero que no puede. Sonó como muy fuerte, ¿es esa la realidad? Hasta este momento sí. Si la situación, obviamente que sigue siendo crítica, y eso siempre es así en cacho, está estable, le hicieron la intervención que era la tracheotomía, que en este momento la necesita, era necesaria, y la verdad que salió todo muy bien, volvió a la habitación, como se había ido al quirófano, ya volvió y está en la habitación.